¡Suscríbete al canal! Eso aseguró el viernes la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, de visita en Pekín. He dejado claro que Estados Unidos no busca una separación total de nuestras economías, buscamos diversificar y no desacoplar. Una disociación de las dos mayores economías del mundo sería desestabilizadora para la economía mundial y sería prácticamente imposible de llevar a cabo. Yellen se reunió con el primer ministro chino, Li Qiang. La visita de cuatro días se enmarca en el intento de Estados Unidos de estabilizar las relaciones y mejorar las comunicaciones entre ambas potencias, pese a que algunos políticos llaman a reducir la dependencia de Washington respecto al gigante asiático. Los semiconductores son un punto importante de fricción entre ambos países, con la imposición en los últimos meses de restricciones para cortar el suministro de tecnologías estadounidenses como los chips a las empresas chinas. Pekín ha ido escalando su respuesta a esta restricción y, antes del viaje de Yellen, dio a conocer nuevos controles a la exportación de metales claves para la producción de semiconductores. Y una misión del gobierno y empresarios de China llegó a Honduras, esto para avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio que emprendieron el martes, pero que según expertos podría tardar hasta un año. Esto lo informó una fuente gubernamental. Una misión del gobierno y empresarios de China arribó el jueves a Honduras para avanzar en las negociaciones de un tratado de libre comercio, que empezaron el martes, pero que podrían tardar hasta un año. El ministro de Desarrollo Económico, Freddy Serrato, anunció que la delegación china y su para hondureña acordaron llevar a cabo el viernes la primera ronda de negociaciones. Y a la par, empresarios chinos y hondureños explorarán oportunidades de inversiones y comercio bilaterales. Serrato destacó que son extraordinarias las expectativas del gobierno hondureño, luego de que en marzo la presidenta Xiomara Castro decidiera romper los lazos con Taiwán y firmarlos con el gigante asiático. El TLC que se firme tendrá que considerar las asimetrías de una economía gigante como la de China con la hondureña, porque Honduras no tiene la capacidad de competir en igualdad de condiciones comerciales con un gigante. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que Ucrania requiere honestidad en sus relaciones con la OTAN, esto a unos días de la cumbre crucial de la Alianza Atlántica en Lituania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró el jueves que Ucrania requiere honestidad en sus relaciones con la OTAN, a unos días de la cumbre crucial de la Alianza Atlántica en Lituania. Zelensky dijo que Ucrania desea recibir una invitación clara a unirse a la OTAN en la cumbre de la Alianza en Lituania. Solo necesitamos una invitación. Entendemos que puede haber dificultades para obtener el apoyo unido de todos los socios de la Alianza. Algunos todavía miran hacia Moscú, otros temen a Rusia, aunque creo que esta es una gran oportunidad para mostrar el coraje y la fuerza de esta Alianza. Estamos hablando de una señal clara, algunas cosas específicas en la dirección de la invitación. Necesitamos esa motivación. Necesitamos honestidad de nuestros lazos. Los aliados en la asociación buscan todavía una línea común sobre las garantías de seguridad que estarían dispuestos a otorgar a Ucrania y sobre la invitación para que se adhiera a la OTAN. La cumbre de la Alianza desea tener la primera reunión del nuevo Consejo OTAN-Ucrania con Zelensky, quien reconoció que la contraofensiva ucraniana no es rápida, pero que las tropas avanzan. En cuanto al contraataque, atacamos. Ahora tenemos la iniciativa. La ofensiva no es rápida, eso es un hecho. Sin embargo, estamos avanzando, no retrocediendo como los rusos. Por eso lo veo como algo positivo. Antes, Zelensky viajó a la capital búlgara, Sofía, donde reiteró que la lentitud de los suministros de armas de las potencias occidentales retardó la contraofensiva de Ucrania, lo que facilitó a Rusia reforzar sus defensas en las zonas ocupadas, especialmente por medio de minas. Zelensky también viajará el viernes a Estambul para entrevistarse con el jefe de Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, cuando Rusia amenaza de retirarse del acuerdo sobre las exportaciones de cereales ucranianos, apoyado por Turquía. Pausa, ya venimos con más.